Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí en un video que nadie esperaba, ni yo. Pero salió un special clip de Firetail, una canción de Dreamcatcher que es preciosa, que ya nos hizo llorar en su momento y que probablemente nos haga llorar otra vez. Así que acá estoy viendo un video de Dreamcatcher después de bastante tiempo. Ya estamos para un nuevo comeback, ¿no les parece? ¿Abril? No sé, ¿qué piensan ustedes? Pero bueno, vamos a ver este special clip que va a ser lo único que voy a hacer en este video, así que quizás sea un video de 10 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Nada, siempre es lindo ver a Dreamcatcher, así que vamos a ver y escuchar Firetail. You are the light inside my heart. Uno, dos, play. Están haciendo su gira en Estados Unidos, después de Reason. Y estaría bueno que vengan a Sudamérica, ¿no les parece? Me parece que ya es hora de que vuelvan a Argentina. Por favor. Por favor. Ah, son dos recitales diferentes. Qué linda está Handum, del pelo naranja. Estos outfits, rojos y negros, son preciosos. Beautiful, beautiful, moonlight. We live in a fairy tale. We live in a fairy tale. For love you. Ah, por favor. Aparte parece que ni se esfuerza. Como que sale natural. Estamos cada vez más cerca de Kion y Tami como la nueva live rap. Yo estoy seguro de que es. Vean este video de vuelta, hermoso. Che que hermosa que está Handum. Che que hermosa que está Handum. Que hermoso. Nosotros tienes que ver. Que hermosa que estáịch. Remove de los dos, entonces. ¿Todo lo La abuelo. Tengo que ver. O duelo de la panila. La líder más hermosa y buena del planeta. ¡Dios mío! ¿Cómo puede sonar tan angelical? Por favor... Le sale tan sencillo como respirar. No lloré, qué bueno. Venía de ver cuatro videos llorando y necesitaba no llorar. Pero cuando vi que me tocaba grabar este dije... Probablemente llore. Pero bueno, la verdad es que no hay mucho más para decir. Realmente fue un video para ver a Dreamcatcher. Tenía ganas de ver a Dreamcatcher. Las extrañaba mucho. Las extraño mucho. Yo sé que ahora no van a sacar comeback porque están en media gira. En medio de una gira. Así que probablemente estemos... No sé, uno o dos meses más sin nueva música Dreamcatcher. Lo cual está bien, la verdad es que... Tienen que descansar las chicas también. Pero... La última que vengan a Sudamérica. No sé, en Argentina me parece que ya es hora de volver. No sé qué piensan ustedes, pero... Me parece que es momento de regresar. Porque... Sí. Aparte, hoy tengo plata. Entonces... Mañana no sé. Así que... Nada. Estamos a principio de mes. No me vengan el 28 a decir... Che. Mañana 29 salen las entradas porque no tengo plata. Dios. Odio cuando hacen esas cosas. Fíjense. Piensen en el trabajador. Pero bueno. Nada, gente. Este era un video nomás para joder. La verdad es que no hay mucho más para decir. Extraño mucho a Dreamcatcher. La canción ya la conocemos. Claramente mi coreano no mejoró desde la última vez que vimos algún video de Dreamcatcher. Pero bueno. Uno hace lo que uno puede, ¿no? Me parece que cantar haciendo nomatopeyas es lo más lindo de todo. Gente, me voy a ir. No hay mucho más para decir. Honestamente, no sé ni por qué entraron acá. Pero bueno. Si les gustó el video, por favor, compártan. Dele like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios. Hablemos un poco de Dreamcatcher si quieren. Me pueden comentar rumores. Me pueden comentar cuánto las extrañan. Y nada. Nos vemos próximamente en un nuevo video de Dreamcatcher. Chau, chau.